Salen sin buscar No hay nada que encontrar Nada de lo que esperas Calma el exceso Tengo tío aceite Hace que tú sueles ser No hay nada esencial No disimulas mal Se me sopló la corona Y hasta que no más No hay nada que encontrar No hay nada que encontrar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!